Muy buena gente, soy Gobs, jugador de Dimegio para Call of Duty Mode Warfare 3. Voy a presentaros unos productos que nos ha dado soporte para instalar Dreamhub Valencia. Nos ha dado Madcat y nos ha dado dos productos. Os voy a presentar el primero, que son unas gafas para cualquier gamer. Os voy a explicar más o menos las características que son. La principal característica es que reduce el cansancio de la vista al jugar, por lo que la verdad es que es muy cómoda para cualquier jugador. Creo que el color amarillento es lo que hace que no te canse la vista. Una de las características más importantes es que también aumenta la visibilidad, el contraste y el color. Por lo que es un producto bastante asequible para cualquier jugador. Lo voy a abrir así para que veáis un poco. Ven aquí las gafas y las funas de Call of Duty Black Ops. Voy a enseñaros primero las gafas, luego las fundas la verdad es que también está muy bien. Voy a enseñaros primero las gafas y las gafas y las gafas y las gafas y las gafas. Y bueno, como veis aquí están las gafas. La verdad, esta otra característica muy importante que se me ha quedado sin decir es que las patillas son muy flexibles. a la cual como veis se adaptan muy bien a la cabeza o orejas de cada jugador. Y cuando te ponen los cascos pues las patillas al hacer que son flexibles pues la verdad es que son súper cómodas. Y la verdad es que estéticamente bastante guapa la verdad. Y bueno, nada, como veis las gafas, producto de masca, la verdad es que súper útil para cualquier jugador. Y voy a enseñaros la funda también que tiene. Es la funda esta que viene de Call of Duty Black Ops. Que también está la verdad que ve bastante bien. Y ahora os voy a presentar el segundo producto. Y esto la verdad es que es algo más, creo yo, más útil para el jugador. Que son los cascos 720 plus o más. Y bueno, pues la verdad es que son los últimos que ha sacado Triton. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Os los voy a abrir y os voy a explicar más o menos las características que tiene respecto al otro casco. Más o menos que yo sepa. Bueno, aquí están los cascos. La verdad es que como veis estéticamente guapísimos. Y como veis la verdad es que muy cómodas a la hora de manejarlos y girar las orejeras. Y como podéis apreciar aquí en la parte de arriba lleva como una almohadilla para acomodarlo bien a la cabeza. Y la verdad es que están muy bien estéticamente, como ya he dicho. Y ahora os voy a explicar más o menos una característica muy importante que he apreciado yo antes al ponérmelos. Que es que son unos cascos que la verdad te los pones y de los pocos que he visto yo que te aislan completamente de todo el sonido. Bueno con la borra. La verdad es que con las gomitas estas vienen perfecto y te aislan completamente. Y es una cosa muy importante en unos cascos creo yo para cualquier jugador. Y bueno pues... Esa es yo creo la principal característica y una característica también que complementa los otros cascos anteriores a estos. Es que estos van enchufados por USB y los otros van enchufados a la red. Por lo cual pues mayor comodidad creo yo a la conectividad. Y bueno. Aquí podéis apreciar el controlador de volumen. Mutear y bueno. Solo ya los cascos. Y creo que ya pues poco más que enseñar. El tema del mix amp. Como ya dije. Estos no van por corriente. Van por USB. Por lo cual yo creo que es mucha más comodidad. Comparado con el otro módulo anterior. Yo creo que es la mayor característica que tienen estos cascos. Y claro. Obviamente son 7.1. No lo he dicho. Que la calidad del sonido es bastante mejor que los otros. Y bueno. Ya yo creo que no hay más que decir. Esto ya es el paquete de cable supongo. Y dar las gracias a la masca por estos pedazos de productos que se han presentado. Y la verdad es que esperamos que lo usemos bastante bien. Y que se ve bien la cosa. Está Dreamhack 2012 Valencia. Y nada. A ver si llevamos alto este nombre. Como ya le digo. Bien. Y listo. Y listo. Y listo.